esto aquí david f f gt y vamos a probar el modo ángel de la muerte sé que muchos youtubers también lo van a lo van a probar pero yo lo quise sacar qué 40 qué onda qué onda qué onda qué onda huevo 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 qué se aumenta velocidad movimiento uy se me está recuperando la vida esto no sirve tengo la mp40 no es buena para largas distancias sí listo o tenemos que agarrar las no 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 Pal piso, pal piso Ángel Está muy épico, la verdad Uy, volvió a ser normal No sé en qué consiste el juego Sí sé que consiste en matar Pero ¿Quién gana? ¿Y cómo gana? Uy, un angelón Uy, vamos, vamos Ah, no, me mataron Guau Oh, guau ¿Cuánto vida tienen? Pues al parecer es un modo muy largo Con solo 10 personas Estas cosas no sé, Cristian Uy, no, me mataron Y ya está. Muy bien, creo que vamos a estar, voy a terminar aquí. Ya vimos todo lo que podíamos ver. Pero para terminar vamos a matar a alguien con ángel. Vamos a... No voy a ir, niña, niña. Conviarte con esto. Vamos a ver, ¿quién gana, quién gana? Vamos a ver, ¿quién gana, quién gana? Vamos a ver. ¡Gracias!